...conversaron con él planteando, con mucha confianza, y se nota angustia, pero a la vez confianza, sufre. Yo estaba preguntando a una señora porque ella decía, me dio un momento para conversar. El primer mandatario nacional, Hugo Chávez Frías, llegó manejando un rústico y vestido de campaña, pero se abstuvo de rendir declaraciones a los medios de comunicación. Solo recibió a algunos vecinos del sector, quienes celebraron la presencia del comandante Castro en nuestro país. Ojalá traiga buenos resultados a la visita de Fidel Castro aquí. Como venezolano me siento satisfecho, yo creo que es una persona que representa la dignidad del pueblo latinoamericano. Magnífica, magnífica porque acabo de hablar con él y Fidel me ha dado para operar a mi hija Cuba. En realidad me siento bastante orgullosa de eso. Me dijo que en Cuba me la pueden operar. La custodia policial y de la casa militar resultó bastante estricta y complicaron las labores reporteriles. De esta manera culminó el segundo punto de la agenda prevista, la llegada de nuestro país, el presidente de Cuba Fidel Castro, quien fue recibido calurosamente por los habitantes del sector El Mirador de Macuto. Respectivamente cuando son las doce y media del mediodía nos encontramos en las afueras del Museo Bolivariano, en donde en estos momentos se encuentra el presidente Hugo Chávez acompañado del presidente de Cuba Fidel Castro, realizando una visita a la sede de este museo bolivariano. Ha sido del interés del mandatario cubano asistir aquí y acudir aquí para conocer parte de las reliquias que se tienen del prócer de la patria. Luego ellos ya previamente visitaron la casa natal del libertador Simón Bolívar. Y durante la mañana de hoy el presidente cubano ha cumplido con toda la agenda que tenía prevista en los distintos sitios históricos, Panteón Nacional, el Cuartel San Carlos, también la casa del prócer cubano Martín. Y ahora está en estos momentos visitando el interior del Museo Bolivariano. Vale la pena destacar que esta sede fue inaugurada en el año 1960. Luego de esta actividad el mandatario cubano se dirigirá hacia la Plaza Bolívar, en donde el alcalde del municipio Libertador, Frei Bernal, entregará las llaves de la ciudad. Parece que ya ha culminado este recorrido. Son numerosas las personas que se han congregado en las afueras de estas instalaciones para ver, para manifestar su apoyo al presidente de Cuba y por ende al presidente venezolano Gochávez. En este momento, como se puede observar en las cámaras venezolanas de televisión, cuando son las 12 y 30 minutos del mediodía, están saliendo del Museo Bolivariano el presidente cubano y acompañado del primer mandatario nacional. Y por supuesto, un fuerte anillo de seguridad que acompaña en vista de que son numerosas las personas que se han congregado desde tempranas horas de la mañana también. A este recorrido acudió la primera dama de la República, Marisabel de Chávez, y algunos miembros del tren ministerial, como es el caso del ministro de Interior y Justicia, Luis Alfonso Dávila. El ministro de la Secretaría, Elías Jagua, también participó en estas actividades matutinas. Es importante señalar que el presidente Fidel Castro, en la tarde del día de hoy, luego de que reciba las llaves de la ciudad de Caracas de mano del alcalde del municipio Libertador, Frei Bernal, en la tarde tendrá una actividad en la cancillería. Y posteriormente, a las cinco de esta tarde, está previsto que pronuncie su discurso como invitado de honor en la Asamblea Nacional en sesión plenaria. Acto que, por cierto, ha generado algunas polémicas, sobre todo de parte de las fracciones opositoras quienes rechazan la presencia del mandatario cubano en el ente legislativo venezolano. Posteriormente, en horas de la noche, se tiene previsto que el gobierno venezolano, representado por el presidente de la República, Hugo Chávez, y todos los miembros de su tren ministerial le rindan un homenaje, una cena, en honor al presidente visitante Fidel Castro en el círculo militar. Y posteriormente, ya será este día sábado, cuando comienza la gira hacia distintos estados del interior del país. Por supuesto, Barinas, Barquisimeto, el estado de Carabobo, desde donde se pronunciará o se transmitirá el programa dominical a los presidentes, específicamente desde el campo de Carabobo, el cual será una transmisión conjunta de ambos mandatarios hasta ahora. Según lo han manifestado las autoridades, el gobierno venezolano se ha cumplido con total normalidad y satisfactoriamente toda esta gira y esta visita oficial del presidente cubano. Y el presidente Fidel Castro ha manifestado su satisfacción por el recibimiento que le ha dado el pueblo venezolano, las muestras de amistad, las muestras de apoyo, tanto ayer en el estado Vargas como en los distintos sitios visitados hoy en nuestra capital. Nosotros con esta información los invitamos a que continúen con más de la noticia y pendiente de toda la información que les llevará venezolana de televisión de esta visita oficial del presidente Fidel Castro. ¡Gracias!